Los 7 mejores cuchillas de barbería, una guía para elegir la tuya. He estado buscando una navaja de afeitar profesional para mi barba, y encontré la navaja afeitar barbero de Sapiens Barbershop. Esta navaja es perfecta para mí, ya que viene con 10 cuchillas de afeitar derby y 20 cuchillas simples. El mango ergonómico me permite tener un agarre firme y seguro mientras me afeito. Además, la funda protectora me permite guardar la navaja de manera segura cuando no la estoy usando. Estoy muy contento con esta navaja, y la recomiendo a cualquiera que esté buscando una navaja de afeitar profesional. He estado buscando una buena navaja de afeitar, y me encontré con esta herramienta de Barber Tools. Esta navaja de afeitar viene con una caja de 5 cuchillas de doble hoja, un paño de pulir y un almacenamiento Poo. Estoy muy contento con la calidad de la navaja de afeitar. Es muy afilada y me permite afeitarme con facilidad. El paño de pulir es muy suave, y me ayuda a mantener la navaja afilada. El almacenamiento Poo es muy práctico para guardar la navaja y las cuchillas. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo a todos los hombres que buscan una buena navaja de afeitar. He estado usando el pack de 100 cuchillas para hoja de Barbero Derby E2 durante un tiempo y estoy muy satisfecho con el producto. Las cuchillas son de buena calidad y me permiten afeitarme sin problemas. Son muy afiladas y no me producen irritación en la piel. Además, el precio es muy asequible para un producto de esta calidad. Me gusta que el paquete tenga una caja de almacenamiento para mantenerlas seguras y limpias. Recomendaría este producto a otros hombres que buscan una buena cuchilla para afeitarse. He estado usando la maquinilla de doble filo clásica de Solimo de Amazon durante unos meses y me ha sorprendido gratamente. La maquinilla es cómoda de sostener, y la calidad de la construcción es excelente. Las cuchillas son afiladas y duraderas, lo que me permite afeitarme con rapidez y sin irritación. El diseño clásico me facilita el manejo y me permite tener un control preciso. El precio es muy razonable, especialmente si se compran los paquetes de 100 cuchillas. En general, estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar la navaja de afeitar de barbero 20 media cuchillas estuche cuero viaje y estoy muy contento con mi compra. Esta navaja es una herramienta profesional de calidad con un estuche de cuero muy bonito. La navaja es muy fácil de usar y me ha permitido afeitarme con precisión. El mango de madera es cómodo de sujetar, y la hoja de acero inoxidable es muy resistente. Me encanta que esta navaja sea portátil, perfecta para llevar de viaje. Estoy muy satisfecho con esta navaja, y la recomiendo a todos los hombres que buscan un afeitado preciso. Las cuchillas de afeitar Derby Shaving Factory son una excelente opción para todos aquellos que buscan una experiencia de afeitado cómoda y segura. Estas cuchillas están hechas de acero inoxidable de alta calidad, lo que las hace extremadamente duraderas y resistentes al desgaste. Además, son muy afiladas para un corte suave y limpio. También me gusta el hecho de que son muy fáciles de usar. El mango ergonómico me permite tener una buena presa, y me da un control preciso para un afeitado perfecto. En general, estas cuchillas de afeitar Derby Shaving Factory son una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de afeitado cómoda y segura. Estoy muy satisfecho con la calidad, y la durabilidad de estas cuchillas, y las recomendaría a todos los hombres que buscan un afeitado limpio y suave. He estado usando la navaja de afeitar tradicional de Barber Tools durante un par de meses y estoy muy contento con el producto. La cuchilla es de alta calidad y se siente segura en la mano. Me encanta el hecho de que la cuchilla es intercambiable, lo que significa que puedo cambiarla cuando se desgaste. La caja de 5 hojas dobles es una gran ventaja, ya que siempre tengo una cuchilla de repuesto lista para usar. La barra de alumbre y el paño de pulido son una gran adición para mantener la navaja afilada y limpia. Finalmente, la funda de almacenamiento es una excelente forma de mantener la navaja segura y protegida. En general, estoy muy satisfecho con la navaja de afeitar tradicional de Barber Tools. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.